Quedan más manos Quedan más igual Hacer el amar con otro Entranos atrás Corazones rotos Hola 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 banda que tal como estan? Sean todos bienvenidos por acá que tal mi buen Romeo Romeo Donde estas? Que no te veo Romeo 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 Que tal mi buen roda y como andamos? Romeo fue primero Romeo fue primero Que tal como estas? Eh Julio que tal como andamos? Bienvenido que tal como estas mi bro? Vamos a ver esto Vamos a ver esta Banda Max Vamos a ver de Max Hola buen duro que tal Julio como estamos? Bienvenido que bienvenida Andrés Dios, José, Héctor, Ángel Juan como andamos Como andamos Banda Max Ya regresó al internet Banda Ahora si vamos a darle Como te gusta Así de duro Ahora si A ver donde esta esto Pim 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 Andamos en stream Banda Andamos en stream Andamos en stream Pipi pi mano Pipi pi Listo Ahora si Presente Presente Oye que fue el primero Yo voy el primero Segundo dice Neil Acá sale Romeo Romeo primero Romeo salió primero Ronald Tenía que estar más habilidoso Luis que tal como andamos Dennis Bienvenido Junker que tal Manuel como estas? Bienvenido Cristian, Ángel, Fabián, Dennis Raúl como estas? Bienvenido a toda gente Que va a llegar Reaccionando Compartiendo Les agradece de todo corazón El apoyo Banda Max ¿Cómo andamos Banda? No me voy a activar Sin notify reaccionado Ay Dice Cosa de la mochila No? Solo he marcado En el mapa mano ¿Es verdad eso? Vamos a ver ya Hola El Denison Mi bro ¿Cómo estás? Luis Manuel ¿Cómo estás? Bienvenido El Denison Mi brother ¿Qué tal? Uy Loco no Que causa Que fue Oye ¿Dónde está la gente, mano? ¿Qué fue? ¿Qué fue, mano? Bueno, me siento medio raro, no sé... Me siento raro, mano Te lo juro Me siento así raro, mano No, no, no No, no, no No, no ¡Vamos, banda! ¿Qué tal, mi bra? ¿Cómo andamos? Bienvenido Ahorita la gente quedó reaccionando y compartiéndose Y les agradezco el corazón al apoyo Ahí está, ¿y la escopeta la han buffeada? Es que... la KRE, me quiero estar buffeada, ¿no? No 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 Ah, supuestamente Imagínate que estoy como antes Ya Listo Vamos Manu, vamos Manu Vamos Manu Yo me he metrado Manu Hola, hey, hey, ¿qué más puede? ¿Qué tal Bianquita? Pónganse el video a mi Cune y hagan su reacción y compartida ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos Bienvenidos a esta gandita que va llegando Teniendo compart... No, weón, no No, loco Ay, weón Tu se quería poner esta vaina en la metita Ay, pero supuestamente no hay mi mano Pero no lo veo Yo te vi, perdón Vamos a meter la otra mano No, supuestamente tengo una... Tengo un IV ¿Pero qué? Pero yo no veo nada mano, eh Un IV supuestamente tengo yo ¿O no? ¿Qué? ¿Cómo es la cosa, Carlos? ¿Cómo es la cosa, Capimano? No 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 ¿Cómo es la cosa, Capimano? Voy a jugar acá atrás Ayer igual fue por haber luz en la partida No hombre, milking La madre me deja de saludar ¿Qué tal mi bro? ¿Cómo estás? Te quiero, nos vemos Dale, Bianquita Un beso de ti, un abrazo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Pero chicos, no entiendo Supuestamente tengo esta cosa que es un IV Pero yo no veo nada mano Estoy por la oscura creo que lo tengo esta cosa ¿Dónde está esto? Acá también me sale más gente Primero Te dice cuántas amenazas hay alrededor No marca el mapa, dice ¿Cómo cuántas amenazas? ¿Dónde dice cuántas amenazas hay alrededor? ¿Dónde me dice eso? Yo no veo que me diga ¿Tienes tantos a tu alrededor? ¡Oh chibirico! Bájate que soy Ahí está uno nuevo No entiendo Ah, amenazas Ah, ya 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 vi ya vi ya chorro Hay dos entonces A hueso mano tahu Hay tres amenazas Un barrotón Ah, eso tengo uno nada más, que es el que acaba de llegar nomás, ¿no? Que acaba de llegar, es. Que pensé que me avisaba en el mapa, ¿sabes? Que pensé que me avisaba en el mapa. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Good, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por ti, gracias por esa reaccioncita. ¿Cómo estás? Gracias por eso, por eso estrellana. Lo que es que todo el mundo sabe dónde te encuentras, dicen. Ah, todo el mundo sabe dónde te encuentro. A hueso, mano. Cuidado que vengan al mercado, entonces, que acá los espero. Yo acá los espero, mano. Yo acá te espero, banda Max. Mira, si ellos van a venir a mí, que me vengan acá al mercado. Yo no necesito moverme, acá está. Uno, dos, tres, uno para llegar al mapa. No, no, no. No, 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 no. Me ha gustado, la verdad, porque yo no voy a ellos. Ellos vienen a mí, las kills vienen solas. Claro, pebandas, sí o no. Las kills llegan solas, sí o no. Oh, pero yo estoy acá, mano. ¿Qué? ¿Se quedó allá? ¿Por qué se quedó allá esa cosa? Ahora sí, pego, vamos. Está gozo, ¿eh? Apúntele bien. Amenaza 2, dice. Uy, vamos, 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 vamos. ¡O está gozo! Acá me lo voy a pasar en el mercado. Se ha enviado 75 estrellas. Se ha enviado 75 estrellas. Buenos días, excelente partida. Usted puede ganar la corazón rojo. Ahí se miró. Bienvenido a esa mentita que va llegando, reaccionando, compartiendo. Amenaza 4. Mira, ya llegaron 4, mano. A ver, perro. Hago eso, vente. Va a haber uno. Perro. Tengo 5 ahora. Amenaza 5. Acá anda. A ver, tengo 2. ¡Epa, perro! Quiero verte, hábil, pe mano. Vente, ¿dónde está? A ver, ahorita tengo 2 amenazas. ¿Dónde está? Ah, está, mira. Son 4 en la parte de ahí arriba. Vamos, vamos, vamos. ¿Me creen alguien? ¿A qué llora? ¿Por qué eso dice? ¿Es arrogancia? Yo le llamo confianza, mano. A lo que tú le llamas arrogancia, yo le llamo confianza, mano. En mí mismo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, mi Queen! ¡Ay, está coso, hermano! ¡Ay, está coso, hermano, eh! ¡Me la pasar jugando acá! y y y y y y y oh mi y y son un psycho y dice buena buena qué tal que quina como andamos Me queda uno, mamá, anda No sé dónde andará ese uno A ver, Disney ¿Por qué Will brilla? Porque a mí nadie me apaga la luz Mano, yo de acá me largo O podría caerle, ¿eh? Podría caerle, pero mejor me voy Porque esa zona ya pega, ya Esa zona sí ya pega, ¿no? No quiero hacer la munición, mano No quiero hacer la munición, de verdad ¿Vete la ves, perrío? ¿Vete la ves? No quiero hacer la munición, Bandamax Así que vamos por acá Tengo tres por esta zona, dice A hueso, mano, mírenlo Ah, mira, qué herro este ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué va? ¿Qué? 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 Vamos a ver ¿Dónde estás perrío? ¿Dónde estás perrío? ¿Le practicamos mañana, mi bro? Mañana antes del torneo le damos Si no quedó andado sin luz, mi bro Andado con problemas Todo sin luz, sin internet Y recién me ha llevado Hola, Iván ¿Qué tal, Alonso? A ver, todos los que respondieron Dicen ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Porque yo brillo No hay nadie que brille más que yo Seguí por acá, banda Mira, mano Esa cochinada esa Airdrop incoming No hay nadie que brille más Hay seis por acá, vamos banda Mira Will, te saludo a Monterrey, ¿qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Saludos Hola Luis, Alan, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenido Estamos jugando con esta cosa, con el pozo de este mano Espera, es de mí que todos saben dónde yo estoy, ¿no? Es que tengo que tener eso en mente Mira, entonces cuando pelean en sanatorio, banda, no se metan al medio Cuando se metan al medio es cuando hacen el GG, mano ¡Perro! ¡Esta chinga se siente! ¡Uy! ¡Qué puercaso, mano! ¡Oy! Supuestamente esa colchina está nerfeada, ¿no? Según dicen ¡Sí, son refeados! A ver si es cierto, banda ¡Oye! ¡Oye! ¿Por qué el personaje de Will brilla? Porque nadie brilla más que yo Por eso soy así Yo soy el brillantín Quedan cuatro, banda Hay una computadora que sale, mano Y te avisa ¿Dónde están las posibles amenazas? Bueno, ¿dónde están las amenazas? Supuestamente cuatro quedan Para que sepas siempre A ver, ¿con cuánto, con cuánto estás? Estás, pero no Haciendo así, mano ¡Oye! ¡Ahora, mano! Vamos a encontrarla antes de que cierre esta cosa Trabajo No sé dónde está el opa ¿A otro lado? ¿Para abajo? ¿A arriba? ¿Para abajo? ¿Ya? ¿Dónde está el opa entonces? Deja ratonear, oh, estilín Anda, te vamos a ponerme en el medio Tengo miedo, güey ¿Dónde estás? ¡Oh, estilín! ¡Oh, deja ratonear, eh! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Oh, por favor! ¡No! ¡Ahora, qué hago! ¡Tú! ¡Uh! ¡Ay, güey! Yo acabo que vamos reboinados a la vista, tú puedes campanita GG, mi King Kong Buena, buena, primera partida, hermano Juegando con esa cosa que es todo boss, güey 28 bajitas Está buena, mano Hoy dice después a tu residuo, petilín Saludos ¡Ale, ya, ya! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dios mío, sábame, por favor Dios mío Venía hasta la tinta personita que está por acá Reaccionando, compartiendo Bienvenidos, chicos Andamos con la libélula humana No se puede, dice el nombre Alfredo Afedo, por favor Vamos a aguantar Max ¡Chú! ¡Chú! Pero lo que me estaban preguntando Es una computadora que agarras en el mapa y brillas, mano Te sale en un radio En ese radio te sale cuántos enemigos tienes alrededor, ¿no? En mi caso a mí me ayudó bastante porque estaba jugando en el mercado Y en el mercado hay mucho para moverse ¿Eh? ¿Qué dices? Entonces, por eso he comido bastante Campanita se dice 25, dice ¡Qué miedo! 28, eh Campanita, güey 28, pilingüe 28, dice ¿Todo bien, Ángel? ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Marco, bienvenido José, Alex, ¿qué tal? Estamos de nada, banda magra Llegar esas 200 reaccioncitas Se les agradece todo corazón el apoyo Sepan que las 700 reaccioncitas Se va a estar sorteando 420 Con pointo, creamos una sala No sé, ya depende de ustedes, chicos Va a depender mucho de ustedes, ¿sabes? Todo bien, qué bueno, ok Qué bueno, hermano Si te pones el personaje del primer Del primer nivel del pase Si parece, si parece campanita Del primer nivel del pase ¿Cuándo es el primer nivel del pase? ¿De este pase de batalla? Yo no lo tengo todavía Rubín, ¿y qué tal? ¿Cómo andamos? José, bienvenido José, mores, José, Rodri Me procede Luis, Rafael, Daniel Una pregunta ¿Cuál es el juego más divertido Para jugar de balazos? Bueno, a mí lo que me gusta bastante Es el... A mí lo que me gusta mucho Es el God, la verdad Me distrago mucho en el God Antes de eso Antes de eso Me gustaba Bueno, jugaba High Life Y jugaba Counter Strike High Life era un Dios, mano Porque había superpoderes Contra, no sé Jugaba más o menos Contra, o sea Era bueno Era muy bueno Pero no, no era como que ¡Wow! O sea Super, hermano Está cheto No Oye, esa cosa Otra mano Ya, tengo ocho Son ocho los que están acá, eh Tengo ocho acá Mira, lo vi Lo viste Primero tengo que encontrar Tengo que encontrar Tengo que encontrar Placas, mano Es lo primero que tengo que encontrar Loco Loco, 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 loco Ay, abete Abre, te sé Abre, te sé Sámo Lú Ábrete, weón Abre, te sé Abre, te sé Sámo Bueno, ¿por qué no se abre la puerta? Tuve miedo, banda Tuve miedo Tuve miedo Por favor Oh, banda Tuve miedo, eh Lo que necesito Fue plaquita, mano Hay un men ahí Ratoneando En la parte de arriba Ese men Me va a complicar La partida Oh, bueno Si voy para allá No voy a poder Ni acercarme Que chimba Se tiente Hacele en la mall Con otro Entre nosotros Vamos a lutear esto Quiero lutear un poco De placas, banda Para poder rushear Ay, ahora sí O sea, con plaquitas Te puedo rushearlo Así nomás Y nada También está Muy complicado A ver, chicos Dale, perro Ronte No Apareció otra atrás F Cosa tu string Ahora sí Tiene seguro la puerta Sí, mano Ay, bro ¿Puedes pasar tu Ode? Eh, ¿está mi Saran? Hermano ¿Está mi Saran? Ah, va Bien tenso Vamos a jugarlo A una normalita Eh, ¿qué tal Lenny? Maximiliano Ander ¿Cómo andamos? Alan Lorenzo Piero Mano, no olviden Dice Gente que al aniversario De la página Del Bomberman Todo más activo Dice Habrá un par de gratis Ah, de verdad, chicos El día de mañana Vamos a estar celebrando Los dos años De la página Así que están totalmente Invitados Vamos a hacer dinámicas Vamos a También a participar En el terreno De Hisoka La foca sexy Eh Y va a haber Varias cositas Se van a estar regalando Codpon Mini torneo Por ahí Y varias cositas Se van a estar así Celebrando Se va a hacer un especial De doce horas Así que chicos No olviden activar el Notify Para que les avise Y no se pierdan Nada de esto Y ustedes dicen Uy, ¿cuánto me agrega Este peso? Quiero mis pases de batalla Ya, es tu momento Es tu momento Ahora lo puedes ganar Es tu momento Rey de Alcatara Alexis ¿Cómo estás? Bienvenido Ezequiel Hola ¿Qué cara dice? Es lo que quieres tú Tilina Esta Pecuanza Cuanza Yo opino que te avientes Un Alcatraz Sobre el espada Dice Para ponerte caliente Ay, ah, mano Convertón Claro Tanto que me ponen Luchando Ahora sí Florento ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Rey de Alcatara Dice ¿Qué? Tranqui Bro Ahora vengo Dice Estoy en la partida Donde acabas de morir No, hombre Marce No, hombre Marce ¿Por qué? ¿Por qué acabo de morir? ¿Por qué acabo de morir? ¿Por qué acabo de morir? ¿Panda? Vamos al mercado Y luego vamos por esa mochila Mano Porque Ahí voy a encontrar Lucho Y mano Vamos al mercado Y luego voy por esa mochila Y lo caso El que tiene la mochila Este lo quito Tengo un tofunan Ah, petilín Hay motopatas de Wii Mañana van a andar Ojito Brian, Juan, Gabriel Oiga, un novencito No miedo Aquí reía ¿Qué más se siente? Aceleramos con otro Entre nosotros Aceleramos con otro Aceleramos con el otro Aceleramos con otro Ay, no De nosotros otro hombre hermano casi se la hago casi se la hago banda el batito de atrás me terminó de reventar hoy mis stickers ya ya salen ya salen mi quincona ya salen oh Wither que tal les recomiendo para jugar si puedes cómprate el más carito cómprate el aire el último que ha salido si no cómprate el pro y bueno el mío es el más barato que hay buenos días banda eh mi choc hoy con balas infinitas eran más puercos pero con estilo dice no mano es que la cosa fue cuando el otro vato me reventó y no tenía placas así sin nada loco estuvo estuvo un poco tryhard casi se la hago casi se la hago si no te apareció el otro man de atrás así de repente le metí a dos segundos escopetazo mano o no quién sabe pero yo me la podía rifar tengo un video exclusivo de Wilmeneando la chapa bien gozo dice por el aniversario de mañana ojo Wilmeneando la chapa yana mano que feo se loquean no banda pero en el amor dice Wilmene de razón mano tamales tamales mano avísenme que tengo el micro en todo hola mi madre marcos que tal sebastián ángel bienvenido como andamos jordi como andas como estás javier que tal como andamos muévelo muévelo como lo hace dos años de la página banda el día de mañana se imaginan cuánto tiempo ha pasado la verdad que yo ni yo me la creo vamos a agarrar la chapita acá se me siento confiado cuenta no olviden no vaya a irse en su país para aquí costa rica es el día del niño felicidad para todos que aún más tienen vivo que niño interno felicidad de banda a todos los que tienen a su niño interno que perro que perro no han tomado banda uno uno de esos lo ha tomado perro perro el otro se me corrió se me corrió mucha gente loca no esa vaina no no mi cuate saltaría y sube mi cuate saltaría y sube por las escaleras ay, pinche perro, mamón oye, oye, que se tomó esas cosas en granja oye, que ahora llego ya, eh no, mano ay, andaba echadito y no lo vi 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 ay, andaba acostado, dice el hombre planta sin la planta ay, literal, van, estos hombres planta se se multiplican José Gabriel, Andrés, Pablo, que tal Fernando, como andamos, bienvenido ese bato no lo había visto quieren que agarre la mochila o no, banda la cosa es, lo hackeamos vamos a hacer River Rianti vamos, vamos, vamos qué chamba se siente volamos con otros entre nosotros el cual yo hoy miguel, xx, andrés, que tal que comentamos no como se empatora de la nada de nada de en encima de ese momento que para que se me hagan ahorrando la elección dijo siempre me la envían siempre me la envían jajajaja el Stromín siempre me las envían dice ve mire lo veo ahora que cae un montón de gente acá en mercadilla está chévere que caiga esa cosa en mercadiño transportó de la planta en granja en segundo sí pero te digo yo no sé cómo se transportó mano de planta grande segundo y no sabía cómo y lo peor es que corrí al tilingüe mano y no se puede correr tan rápido hasta allá o cuando te bajan y reviven y te llevan todo el pozo a esto donde estén? acá? a ver si acá dale perro corre 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 no mi queen toda la banda cae allí con otra ermita sí la hacía acá es donde mandan besos cuando te revientan con una squadra y dicen no hombre Edwin que tal nada nota que todo toda la banda llega ahí yo no sé ni cómo hola Ricardo Ángel Moisés Dios qué tal hombre mano toda la banda cae allí loco qué miedo mira ahí ya más o menos es la estrategia la cosa es agarrar esto y irte a un costado no salirte o sea de ahí para que bueno si quieres pelear pero irte a un costado no meterte las casas hermano para adentro para el medio o sea a bordear todo pelear puro borde oh por qué no me ayudas a hacer una cuckoo 9 y la pruebas por fin dice la cuckoo 9 la cuckoo 9 es una cuckoo 9 etilina mira sabes cuánto mejor está la magma la mag está sayayina escupe hasta que escupe las balas en una le saca la chochoca hola Fernando qué tal Brian cómo andamos bienvenido recuerdo que si hay más acción se toque de tener el hack portátil es que no hace mucho que yo sepa la sabe o sea algún explorador es lo mismo mano sabes cuánta gente hay alrededor sabes hola Alejandro cómo estás Fernando bienvenido Brian el mercado está serio ojalá que estés en el mercado mano el mercado está más chidorit la verdad estación de autobús ya vamos a ver qué tal lo ven la estación de autobuses agarramos eso bajamos a la estación y hay que estar en constante movimiento mano así hay que estar así bastante en constante movimiento no sé si estará abajo o estará arriba si sé que la más pega más si tengo una ahí esa dale mi quincona en un rato lo pruebo en un rato lo pruebo va en qué casa es en esta es en esta creo no si es en esta no mano no mano yo no quiero ni voltear mano no mano yo no quiero ni voltear mano no mano no 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 ya no te quiero No me bajaste, ya no te quiero Se salió Chillo en esto Mira, ese T-Link que ha peleado ahí Estaba listo para salirse, hermano Vamos, banda más, vamos Es lo que les digo, agarrar esta cosa y bordear, hermano No meterse al medio porque así está ñofi Esto Ah Vamos, Banda Max Vamos, Banda Max Dale, dale, perro No, me metí el frantazo Somos cuatro amenazas, dicen Yo lo vi Toma gente allá adelante, mano Vamos, Banda Max Están del otro lado, son cuatro, vamos Ya está, Banda Max Me falta uno, eh Hay que estar atento, Banda Me falta uno, Banda ¿Dónde será que anda, eh? ¿Estás ratoneando por acá? Acá siempre se ponen a ratonear, hermano Tenemos uno, Banda Max Oh, te dijeran dónde está, mano Para que te avise nomás cuántos faltan Están medio que ñofi, eh, no sé Me gusta mucho Pero si te dijeran cuántos hay O dónde están Sería chévere, eh Bueno, mi King, ¿qué tal? Que sea un lindo, dice Hermano, dice Un poco triste Por eso que está Pasan muy lié Te resumen de otro Trabajo Te lo iban teniendo Esa cuna No, hombre, mi King Ya veo, mi bro Espero que te haya mucho mejor, mi hermano Ya verás que has encontrado algo más, mi bro Y pues nada, hermano Siempre darle para adelante No más, mi bro Se supone que iba a ser como un IV Dicen Así, oye, ¿cómo viajo a la alta? Vales infinitas, ¿cierto? ¿Sí te da balas infinitas? O sea, lo que yo digo Es que debería ser tipo ¿Cómo te digo? Debería ser tipo Un IV, mano Donde te avise dónde está la gente Porque No, no lo sé La verdad que no sé No sé si conviene mucho Esto que te diga cuántos hay Para eso mejor tengo un Para eso mejor tengo un explorador, mano ¿Me ayuda más? La verdad me ayuda más un explorador No hay tanta diferencia Entre un explorador Y esta cosa, la verdad Debería ser el que es como un IV Porque De mí avisan dónde estoy Si o no Te dicen dónde estoy Y me caen Entonces También debería avisarme Dónde están los demás Como para que esto valga la pena ¿Sabes? La comparación Si, esto vale la pena Cogerlo Me arriesgo a que me partan Mi madre, ¿no? No, tipo Oye, hay 20 de tu lado Y no tú sabes ni dónde, mano Hombre, mi queen Mi queencito Hola, Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenido Rafa, Anderson Salitario José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos por acá A ver Ya, sí Vamos a ir por mi Por mi orden, ¿va? Uy ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dale, perro Dale Es lo que les digo, ¿ve? Mira, todo el mundo me cae, mano Pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Güey, mira Cómo me baja esta mía, loco Qué perro Lo que yo les digo O sea Todo el mundo me cae, mano Pero yo no sé ni de dónde, loco Es lo que les digo, todo el mundo me cae, pero yo no sé ni de dónde, loco Todo el mundo me cae, loco Pero yo no sé ni de dónde, loco Está lo caso, eh Está lo caso, mano Esa cosa, mano Claro, o sea, pues le digo Ay, jugamos versus squad Dice Sí, solo versus squad Al parecer sacaste 5 estrellas del GT Dice Abandonados quedamos, ¿no, hombre? No se suponía que esa cosa te da la ubicación de los... Se suponía, pero solo te dice Hay 30 a tu lado Y nada más Pero igual, ya ganamos una partida con eso Así que vamos a sacar nosotras Pero sí tenemos que armarnos rápido, banda Sí, en una, en una Porque si no van a partir la mouser con esa cosa, ¿sabes? No han visto cómo me cae Me cayó una squadra, otra squadra, otra squadra Al, la besta No me dejaron ni correrme, loco No me dejaron ni correrme A ver, sí van a necesitar un patín Si hacía la cosa Eres el más buscado Sí, literal Literal Creo que le digo O sea, necesitamos hermanos rápido, mano Vieron que me vine agarrando con 3 squadras Y me han bajado Porque ya, a la vez Porque eran Son demasiados No me han dejado Si hubiesen dejado irme más arribita Si de así algo, ¿sabes? Ahí en la montaña Podía jugar en la montaña No Vamos a correr, ¿eh? ¡Hala bien, hermano! ¡Bien! Así como lo vives a tu tío ¡Hom! Hola, Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Joffrey, Marvin, Robertinho, Annette ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Gracias! Lo estoy preparado Adiós Todos los tiempos por tener la bala infinita Hola, Winley Soy de torneo de esquina SE PUSTE ES URACO, MI BROTHER ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Robertinho? Ya me vine aquí Ya vine, ya me voy Y dice, ya mañana me pongo a la correz Ah, siempre yo que presente el trono Me pongo al asfaltando No, 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 le repaso La bala, net, un nuevo hombre sotén Éxito, MI KING-KONAH vamos a hacer algo, vamos acá de nuevo mano, vamos acá, si mía al lobby conmigo al lobby, ustedes dirán mano, voy o no voy por eso, digan, apuren Will, si anda, no Will no vayas, te van a apunar digan ustedes ahí está esa montaña mano, no me va a dejar pasar esto es por el costado, ahora sí hola Javier, Sergio Javier, que tal, Anthony y yo, si comentamos Marvin, como estás ah vaya, dice, Will, esa jugada fue y dice, mañana a qué hora será el torneo de Fisoka, eh, te voy a preguntar la hora hermano, voy a preguntar la hora, la verdad que no me acuerdo ah bueno, si sé y no sé no voy a ser perro tengo que cargarme este pilín mira, esta copa, para yo poder pelear acá, necesito es este ya vamos ya vamos, amenaza uno dice entonces no hay más todavía me queda uno, mano, por acá salió el gato ese todavía por acá me queda uno, eh no hay este radio, pero no sé dónde por acá, saludame, ¿cómo no se puede ratonear? porque te muestro dónde estás, dice decime tengo que moverme rápido, mano porque me van a caer los de me van a caer los estaría, mira, a ver, por ejemplo acá me dice dos amenazas, mano pero dónde van a estar, o sea él te gusta de esto o sea, tiene mucho riesgo pero muy poco uso la verdad que esto lo hacen mejor con un explorador bastante sincero pero ahora lo hacen mejor, mano bueno, tenemos que movernos rápido de acá porque los de mira, yo me van a caer, mano me van a caer, así que mejor nos movemos vamos por la chopper bueno, saludos, ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido ah, ¿se pasó? no, se pasó el tiempo el amor con otro entre nosotros bueno, crack, saludos, ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido hola, Juanpa, Carlos, Atenea, ¿qué tal? ¿cómo estás? hey, Atenea, feliz cumpleaños hermosa besote, happy birthday to you 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 no, perro, no seas mamo es en serio, loco bueno, vamos a lutear esto rápido oh, mano airdrop happy birthday to you 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 Ay, necesito agarrar puras bandas No, bandas más. Ay, bandas más. Necesito agarrar curitas, eh. Buenas amiguitas, que no mi brava, te persiguen. Sí, es que por esa cosa, el coso ese. Por ese coso ese de ahí. Pero no tengo ni placa, hermano. Necesito agarrar esto rápido. Acá está, una plaquita. No tengo ni placa, hermano. Oye, creo que vamos al de mercado, eh. El mercado va a estar chévere pelear, hermano. El mercado sí va a estar muy bueno. No necesito agarrar mi arma nada más. Y listo. El mercado sí va a estar muy bueno, eh. Bueno, ¿qué tal mi blood? ¿Cómo andamos? El mercado sí va a estar bueno. Porque en mercado yo me puedo... Yo me puedo meter a mercado, hermano, a pelear. O sea, tú me van a corretear esto. Me van a seguir. Y aquí en mercado yo me meto a pelear, hermano. O sea, aquí en mercado no me puedo meter a pelear, hermano. Patín por emergencia, mi king. No, 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 acá está bien. Ya está mal. Ya no hay tiempo para ir por patín. Necesito lutearme acá, hermano. Necesito lutearme acá. No, no hay gente, hermano. No, no importa, no importa, mamá. ¿Ves un bot, loco? ¿Ves un botcito, gano? Se ve chévere, hermano Tengo más gente acá arriba Lo que pasa es que está acá el vato Aquí sí le puedo pelear Acá arriba Lo que quiero son balitas, mano Yo lo que quiero son plaquitas Yo lo que quiero aquí son plaquitas, ¿sabes? Mira, yo me iría por una chopper Pero la verdad que a mí me conviene más una moto Para poder irme cuando vea que estoy muy rodeado, ¿sabes? No me conviene mucho a mí la chopper Aún me llevo la chopper Me llevo la chopper, hermano Me llevo la chopper, hermano Me llevo la chopper, me llevo la chopper Me llevo la chopper, me llevo la chopper Dice que solo, dice Y eso sí que fue solo versus squad, dice Vamos para allá En downtown también les puedo pelear, hermano, rápido Les puedo hacer una jugadinha ahí Hola Ariel, John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Portillo, tío, ¿cómo estás? Estamos a una reacción, banda de Poder de Garza 300 Que les agradece de todo corazón el apoyo A las 700 reacciones, tiros, se van 420 cutpoints Sean bienvenidos por acá, banda Ya, listo, mano Donde voy a pelear va a ser acá Yo no me voy para afuera Yo voy a pelear acá, mano Aquí es donde tengo que pelear yo Aquí es donde yo debo pelear Listo Aquí es donde yo debo pelear, banda Tengo que lutearme plaquitas, mano Para poder aguantar los a estos batidos Uf, mano Ahora sí estamos got Ahora sí estamos got Ahora sí estamos got, banda No, 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 no No voy a saltar en mano Uy no Ay el pito mano mi cuate Buenisimo bro Abre mi King Kong GG mi Queen Venimos a buscar el maletín Así que corre Winter Anonymous ha enviado 50 estrellas Que fue habilidoso Abre mi Queen Airdrop incoming Airdroping Hermano casi me baja Hombre mi Queen Yo les digo Acá se puede pelear Pez Banda Acá Si se puede pelear Pero en cambio En campo abierto Si se me complica mucho Lo que pasa es que son muchos Banda Tengo un ninja ya de costado La mano Oh banda Mira todos los que llegan Causa Que fui Mano Cuidón Que fui Loco Están locos por mi causa hermano ay perro mucha la 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 hombre banda ¡Suscríbete al canal! 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 es un compromiso y 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 vamos y 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 ya está listo banda max o sea que este este vato está armadaso mano dos amenazas me dicen o sea en este rangito de acá tenemos a dos manos no sé dónde en este mini radio loco se quedan estos ocultos por acá y 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 atrapada y 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 el amor con otro una reacción más banda una reacción más para las 400 a ver habilidos o amigos como la cual se acaban y 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 ya tengo 5 tengo 5 enemigos acá tengo 5 cámaras y 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 el otro ratón anda de arriba naipeando, no? ah que pelea con los hombres perro vean 4 perro el de arriba está naipeando el ratón y 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 las vacunas hay un montón de tiempo también para que la gente se vacuna es un montón de tiempo que la gente se vacuna algunos dicen nada no me pueden olvidar a ponerme la vacuna pero no es tanto por ti sabes si no es por un bien un bien general ustedes siempre tienen que la cosa cuando cuando usted le llaman democracia libertad eso es por el bien general o sea por ejemplo yo he visto a cada gente por ejemplo lo que es el COVID que no se ha querido vacunar y ellos son los que están ahí en el UCI mano eso es cuidados intensivos no la niña de cuidados intensivos que están ahí sabes entonces siempre hay que priorizar eso el bien mayor sabes y han tenido un montón de tiempo para que para que se pongan las vacunas bueno yo sé que mucha gente va a no va a concordar conmigo pero bueno no es eso yo lo que pienso aquí es bro pero bueno aquí estamos vacunados ya ves y hay por ejemplo hay gente un montón de gente así van a nadie esto que el otro o que traza con tu skin wilson lo que pasa es que este cuando hace muchas bajas el que tiene más bajas en la partida brilla el que tiene el top killer de la partida brilla mano brilla y sale tu ubicación mano para que la gente te pueda casar pero es un evento de que salió por ejemplo acá también este no es obligatorio usar cubrebocas y eso pero sí presentar tu vacuna ahora en espacios confinados tipo no sé donde hay aglomeración de personas también si te obligan tipo un centro comercial no sé un hospital un colegio una escuela si te obligan por la aglomeración de personas que hay por la aglomeración de personas que hay pero el resto si te quieres andar en la calle mano ya es cosa tuya si lo gustas o no te damos una partidita hombre miki mejor te doy a ti yo dale miki entra entra después de esta partida porque después de esta partida voy a jugar a la última ya termino esta partida juega una más y ya me voy a almorzar no 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 su papá ha tenido que irse a otro lado por el bien de él tengo que emigrar a otro lado hermano y otro lado pero les pasa así como tipo una gripe fuerte una gripecita que estás un par de días así y luego y luego luego ya está es normal pero en cambio la gente que no tiene ni una vacuna y donde viene el detalle es donde tiene el problema gracias mi king compasen 300 mi bro chicos igual sepan que el día de mañana se va a estar cumpliendo dos años con la página así que vamos a hacer un especial de 12 horas y pues los veo por acá ah ya mi bro es que ya no quiero hablar de la mod no 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 Tengo cuatro orbi de la cuna, ya vea, quiero empiecen mañana Mañana quiero empezar de 100 a las 8 de la mañana, máximo Máximo a las 10 comienzo, máximo Para no terminar muy tarde el stream también Acá ya es un video de tacho, sí, no tienes el juego También quiero probar la babita de caracol de la mod, dice Camilo, con Ki, Luis, ¿qué tal? ¿cómo estás? Ya que ahora juegas, y ahora juegan con la Oden, están rotas hermano, está bien rota la Oden Mira, la vamos a molestar para que no revien en esta En esta no revien, mano Mira, esta no revivió, este Ya no revivió, viste Ay, güero Estaba, hoy desaparecieron los tres, yo pensé que eran solo dos Ay, modo, pasa la clase, por favor, dice Oh, mi King, juegate una con la Ruth, dice Pues la esposa, tengo sed hermanos Entra, entra, mi King Ahí, mientras voy a dejar mi, mi, mi Oden Yo voy a dejar la M4, no sé qué me anda pidiendo la M4, ahí está Al que más dice Que más ha sido la ayuda, viste Ahora no sé, yo no quiero ser como tú, pero en el juego dice, porque eres feo Ja Mi King, a mí no me importa yo ser feo Yo tengo a mi novia, yo tengo a alguien que me quiera Y estoy bien pinche guapa, ¿no? Estoy de resto normal, que todo el mundo me vea feo Igual soy feo, pero sabroso Y ahí te la Oden, tómale foto Ahí están los dos Y ahí están los dos O이라는 Ya, que lindo está, no lo sino Voy a entrar, duro Mi querida Ahora, vamos Bueno, la primera vez me dijo feo me dijo feo pero tiene un corazón bello que es lo que más importa me acaban de decir peor me importa que tiene buenos sentimientos acá tengo una bachatica ahí dicen hambre ok vamos a darle a Camilo a ver si ahí salió su idea ya está listo ay porque es solo el David porque David es mi queen lo que pasa es que David es una de las personas que más me apoyan a mi bro para que me entiendan David es una de las personas que más me apoyan y él no puede jugar a veces siempre pero juega una partida o dos partidas entre la semana rata que puede por eso que a veces este ya pues no como él no puede entrar digamos día de seguidores el día de colap ya pues juega por ejemplo las últimas partidas así ah la pez David mi queen que está no siquiera les van a bailar es buena onda mi comentario esperenme no hombre Jordi oh Jordi quiere entrar hermano tu dirás la última partida tu dirás David la quiteamos lo que pez la quiteamos lo que pez dale pepilín vale la quiteamos pepilín espérenme ya va a entrar Jordi y que entre uno más el más habilidoso no sé dónde está el Jordi oh Jordi no me has hecho quitear por las puras eh entonces quiero hacer con la diésel mira el beneficio de colap es esto si tú quieres un arma personalizada yo te la puedo personalizar te la testeo acá en string y te la doy te la entrego eh también hay en los días de seguidores ustedes saben que es una partida por cada seguidor es una bueno no sé quién será xg psycho ¿dónde está Jordi? aquí entre Jordi bueno yo lo acepté vamos a ver eh también hay este los sábados de colap los días de seguidor que es una partida por cada seguidor si eres con la tienes dos y así mi bro te solicité aceptado ah yo no sé yo acepté mano ah acá está Jordi por el que me haya hecho de este tilín salir por las puras ah también dice pasa tu padre dice ah la pensó el killer mi bro ¿cómo estás? aquí entra Jordi ya estamos ya listo ¿cuánto le damos fe a killer mi bro? unas partiditas el only fan dice el only fan de la mod incluye lleve lleve casero ¿cómo te va Will? ah la pd vimikin ¿cómo se está? me has tenido abandonado ¿cómo está el paseo? cuenta bro ¿todo bien? ¿ya relajado? bien bro bien bien con ese con ese cansancio como que sí van a poder hablar dice cuando quieran vamos peso de killer mi bro como los viejos tiempos pilín para charlar un rato diría era ampullo ¿qué tal? ¿cómo estás mi bro? eh banda estamos a nada de llegar a esas 450 se les agradece todo corazón el apoyo esto va a ser mi última partidita ya para irme a mostrar yo también voy a hacer mi última partida porque luego a las 3 3 y media tengo que levantar de nuevo directo porque hay sala ¿sabes? oh quisiera ser tono mío para que estallese dice mi le doy un escopete son lo turbio eso ¿no? ¿las nerpearon o no? bueno la m4 me le queda esta buena mi win la m4 me le queda la m4 me le queda 715 días ¿y fui? la rpd no sé cómo estará ah la m4 me va a vamos por la yo te me voy a chalequear hermano vamos por esa por esa cosa por el coso este de la computadora ¿qué están llegando? mi fin mira que hay una mochila mano que en esta mochila todo el mundo te va a caer atento hasta tu ex te va a llegar mano por esta mochila no, de verdad te lo juro hasta tu ex te va a llegar por esa mochila ¿sabes? ¿cuál estás acá arriba? corre perro corre me corretean chápanlo no, güey corre ayúdame curame, por favor por favor curame ayúdame jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ya sabía hermano No 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 me mataron hermano De aquí Te robaron Este estilín está campeando Ahí abajo Dale hermano 715 días a cuánto equivale 315 Entre 12 Más de 2 años Más de 2 años 715 Cuantos días Cuantos días tiene un año? 365 no? 365 365 12 meses ¿Dónde está? Un segundo 60 meses son 60 meses 60 meses hermano 365 Claro pero 365 creo 60 meses 60 meses No me confundí hermano 60 meses el Will diciendo A ver 365 por 2 730 días Son dos años hermano 700 No Se notan las matemáticas Se notan las matemáticas Se notan las matemáticas Mano Oye 15 días Más de lo que el Will Se notan las matemáticas Vamos otra 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 Oye ¿Dónde fue Jordi? ¿Por qué no fue? Mira una cuña Más de la UCB ¿Qué te puedo decir? Ay Jordi no va a jugar ¿Por qué no sale? Otra esa no cuenta dice Mira 15 días más para dos años 60 meses el Will Oye Hola matemáticas Mano ¿Qué fue? Jordi no va a entrar? Esto no dice No va a entrar creo Jordi Vamos a ver ya A ver Vamos a invitar a la leyenda también No juego con eso Te solicito Ahí estamos ya Ahora sí Go Oye Ahora estás como Ahora estás como Psycho Falta poco Ya entro Te solicito Tienes que entregarme Tienes que agregar Hace día me encontré con uno de tu clan Ah en serio Odevi te encontraron Dicen Viejo sabroso Odevi ¿Mañana vas a estar por las 12 horas o no? No sé ¿Qué pp Miki? Parece que teníamos algo especial entre los dos Es un viaje local hoy Miki ¿Ah vas a viajar? Sí Sí A los calles Ah madre mano Yo también quiero tener esa vida mano Paseando Viajando Disfrutando Sí Miki Pero no se sacrifica para eso Claro Pemi King Kong Todo lo que tienes ahí es porque te lo mereces Claro Pemi y Vladel Gracias Miki Claro Pemi King Claro Pemi King Los Bomber King ¿Quién tengo regado? Me he dado cuenta que no querían jugar con los de PC porque se les laguea dice Me he reído con esa respuesta ¿Cómo con los de PC porque se les laguea? Igual con quien juego la verdad Yo juego con PC Licuador Alcatel Hombre Hola Brangy 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 recién dejamos un like Hola la leyenda mi bro ¿Cómo estás a los tiempos hermano? ¿Qué te ha? Peter Spray Walter Spray Para aquí de Davey Ay Jordy ¿Pero tú por un yotiling? Mi amigo ahora Jordy dice anda mamado Esto para que te abrace Davey Mira me pierdo unos días Ya no me hables Me pierdo unos días ya no me hables Oye, ¿qué te decís? No, malica ronchera, güey Donde quieras la leyenda, mi bro, ¿eh? Donde quieras, tú lo haces con lo más pilín El clan es Wiltersprite No, son los Bomberkins, mi bro ¿Cuándo será el día que regresen las granadas, mano? Van a tener terror esos tijinos Hombre, andamos bien tarde cayendo, ¿eh? Cuidado, tijita, cuidado No, mano No, copia esta mano, hijo Ay, qué viejo sabroso Ay, dos años de la página Tan rápido ha pasado el tiempo, mano Felicidades, mi king Muy rápido ha pasado el tiempo, tijin La verdad que yo nunca pensé, no sé Podría durar tanto en esto Puro bocado del Free Fire, dice Quédame clan, mi king Ah, la quise entrar, ya ven Y después, mano Comodoro Comodoro No, de Comodoro me ha hecho acordar a la Doris, mano Comodoris Ojo Ojito ¿Qué te iba a decir, este? Oye, Ale, hoy día os intento un test, Stilin Vamos para la granja, vamos para la granja Juan, ok No, 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 estoy jugando Ah, bueno, te llamo después y me cuelgas, maldita Entonces no necesitas llamarme Ok ¿Qué me habla? Vamos a caer a granja, pelín Ni sé Vamos a partirle su danza, vamos a partirle su... Mauser Vamos a partirle su mauser, bueno Oye, Alexa va, 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 va a sustentar un test, Stilin Puro becada de Free Fire, dice Ay, este viejo sabroso Tenemos un talán Tenemos un talán Un dos Vale, vale, vale Queda otro, pero Amigo, para este lado Tranquilo, cómete un tango Tengo otro acá, viejo sabroso Está arriba, ese tarín Está el tarín, el ratón ese Tocado, Will Tocado Ya está, guay, 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 guay Guay, viejo sabroso Vamos, vamos para... Vamos para acercarnos a la leyenda Oh, ¿por qué? Dice a las 12 horas mañana, Wilson Mañana es la aniversario de la página Para emitir Cumplimos dos años ya Dos años desde que comencé los streams Y creé la página Más que un clan somos familia Nunca falta la risa Eso es verdad, mi bro Esos son verdurias Estos son puras verdurias Vengan, pinicitos, vámonos Vamos, se divide la salsa Espérate, viejo sabroso Carpe, mi King Kong Mañana, 12 horas Vamos a hacer Me voy a estar participando En el torneo de De la foca más texi Vayan ustedes ahí Yo tengo carro acá Se vayan en la moto Vamos a estar haciendo autobús Mira, ha agarrado la mejora Quiero dime, ¿cómo le hago? Mira, tiene que ser por lo menos Dos meses como seguidor Full activo Full, full activo Comentando, reaccionando Compartiendo Siempre estando por acá Con la banda O hacerte colaborar Adiós, mi bro Ahí entras de una Ahora última Dice, en la partida Y se ponen, dice Se salen Si no recogen Sus placas Dice En todos lados, mi bro Pero bueno Eso ya depende de cada uno De verdad En todos lados Mira, acá está haciendo autobús Está la gente Mira, está el main Aquí, aquí, aquí Aquí es la banda Aquí es la banda Está abajo, mano Está abajo Este viejo sabroso Ya listo Mira, ahora Mira, ahora Brillo, ve David Porque soy un Super Saiyajin Ah, cómo me dice Yo le he cogido Buen nivel Dice Ando demasiado Muy difícil Las escopetas Pero ahora Casi nunca pierdo Saludos Ah, qué bueno Hermano, qué bueno Subete, subete Mi bro La leyenda Leyenda, mi bro Vente, vente Vamos a sacar La mejor La mejor De la intro De base Ay, David, Mickey ¿Y cómo se llama? ¿Y con lo del trabajo? ¿Cómo estás haciendo? ¿Estás de vacaciones? No, Bruno Ah, ya No me quedo Vamos a hacer la información Es característica Dice ¿Dónde es Nicolai? No, tengo cosas ahí en todos lados Miquin ¿Qué te puedo decir? Tengo cosas ahí en todos lados Siempre Pero va a ser así Mira, acá arriba hay gente Tenemos una escuadra acá Tenemos una escuadra acá Vente, Max ¡Sí, mano! Ahora te viejo sabroso Viejo sabroso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vamos acá, Rion? ¡Van, van, van! ¡Levanta, levanta! No, no, no No, 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 no ¿Lo levantaron? ¿Qué lo levantaron? Aquí, aquí, aquí hay un viejo sabroso El tiro blanco, el tiro blanco Hay un mago de sniper, no sé qué inquieto Tenemos dos más por acá, pero no sé dónde ¿Qué pasa? Hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Bandamax, estamos haciendo reacciones de las 450 ¿Se les agradece todo corazón el apoyo? Uy, no Uy, viejo sabroso La Witch Blank está rota, dice tú, ¿qué opinas? ¿Cuál? ¿La X9? Sí, hermano, está roto Ya listo, vamos Suban, suban, suban Ahora sí, suban Aquí hay unos viejos sabrosos Aquí hay unos viejos sabrosos Ahí está, mira, ¿lo vieron? Ya te revienta esa cosa, viejo sabroso Quédate con nosotros, la leyenda Mira, ahí, ahí, ahí Nosotros quedamos acá, Brainer Aquí puedes coger luz, eh, la leyenda Disparen 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 Si andamos más gente por acá, viejo sabroso Por acá me tiraron una granada, no sé dónde A pesar de que todavía hay uno por acá Hola, Jano, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? José, Gino, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Anda, vamos por esas 500 reaccioncitas Se les agradecería de todo corazón Para poder llegar a Brescia Ya esta es mi última partidita, banda Y de acá luego nos vemos en la tarde Que voy a transmitir las alas competidas Sube, sube, sube mi bro Los veo en el trope, eh Aquí Vente viejo sabroso Vente viejo sabroso ¿Quieres probar la Oden, David? Que la presto ¿Quieres? Mira, coge Me voy Coge con todo sus perros Con todo sus perros, cógela Con todo sus perros Con las perros que te di tienes que usarlas Vente viejo con los parques te di Ya las tengo Ya las tengo No sé si no me encuentro que se cogí del piso No, no, bien sabroso vente Ok, en el piso de las competitivas Ahí usted quiere ver el pilón Dice, a las 3 de la tarde Bueno, como la 1 y media Por eso que voy a jugar esta última Vente viejo que se caerán Los cachorros al parque Hacer unas cositas Vente viejo sabroso Hay uno por esta zona Este rango Vente viejo sabroso Por eso que me he marcado uno No sé dónde No sé si ¿Sabes que ahora no me sale la skin de la legendaria? O sea, me sale el audio y no me sale el audio. Ah, no la tienes descargado todo en todo ese estilo. ¿Ahí? La sala no tiene... Han salido nuevos paquetes, la nueva actualización. Yo también he actualizado, que son como 100 meguitas. De repente ahí no la he descargado. Vale, ¿cuáles son las competitivas europeas? Las competitivas europeas habrá por inscripción. Vamos a ir Camilo, Santi y Romeo, creo. O... O... Website. Viejo sabroso. No, mano, me votó. Pa' de peso, mano. Pa' de peso, mano. Pa' de peso, mano. Viejo, viejo. Viejo, viejo. Espegunso. ¿Cuál es el M4 ? Es de un piso, que es de un enemigo. He venido a la zona si sal Realzábamos. Once or two is taken to the airspace, chicos estoy acá por favor aquí ya entre 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 por favor Jajajaja Un tren, un viejo sabroso Un viejo sabroso Se me cerro el iPad Que la iPad ya no estaba tan ñofe Vamos a poner barra mano pro iPad De verdad, porque ya estamos ñofe El problema también para pasar en publicas A veces se cierra solito Gracias lo leyendo por ti Y po y po y po y po y po Viejo sabroso Cloqué Emilia La ruida sexy ¿Cómo andamos Emilia? ¡Hola! Mira quien acaba de llegar La casinada titulada Economista Alexandra En un par de horas En unas horitas más Ya va a ser y ahora sí A la economista titulada A Dosa A Pili Dosa ¿Por qué tan feo hoy? Dice mentira Si soy un bebé Dice Soy un bebé Viejos sabroso ¡SUS! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? David Varela, bienvenido La otra gente que va a reaccionando Con partida Esta es la última partida Gracias David y mi propio La partidota Brainer también Muchas gracias Y también la leyenda hermano El Q con un bebé de chile Hipo 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 Yo no retiro Cuídate de éxitos hermano Nos vemos más rato Pilín Nos vemos la leyenda hermano Nos vemos Brainer Después de por las partidotas Nos vemos viejo sabroso Bueno mandamak Muchas gracias a todos los que me acompañaron Y me voy a poner a crear el El iPad De ahí también tengo que acomodar mi HUD También en la otra Hablando de HUD mano Hablando de HUD Voy a copiar de una vez Mi HUD mano para poder Vamos a tomarle foto Este HUD de acá Comanda Es este Tengo que copiarlo Tengo que copiar mi HUD mano Tengo que copiar mi HUD Porque tengo que acomodarlo En la otra cuenta En la otra nueva cuenta Listo Ya está eso Eso ya está No entiendo por qué sale este rojo Dos puntos rojos ¿Por qué? Ha pasado Bueno Ya está Gracias a todos los que me acompañaron el día de hoy Por las reaccioncitas Las compartidas Les agradezco de todo el corazón El apoyo Banda Max Y pues nos vemos más el rato banda Nos vemos más el rato Ya luego te vamos a cambiar de cuenta nada más Nos vemos más el ratito Se les quiere mucho Un besito a todos ustedes Y nos vemos por ahí En las redes europeas Por ahí Me voy a poner a crear el iPad también Hasta banda Cuídense Cómo se puede hacer Tengo una rato